Ok, vamos con un videíto diferente, de estos que más que todo pasan por el asombro, por el asombro, por por el descubrimiento, un poco por la exploración, la exploración la exploración que es una suerte de interpretación lúdica de los niños son los niños los que se dedican a explorar cuando están conociendo el mundo en mi caso personal, que salí del país a muy temprana edad yo salgo del Perú a finales del 83, comienzos del 84 6, 7 meses después del ataque terrorista en pleno gobierno de... no, ya había acontecido el ataque terrorista hacía 3 años si no me equivoco fue el año 80, ¿no? 80, las elecciones corríjame si estoy equivocado, 80, 81, el ataque de Chusky cuando comienza el terrorismo en el Perú yo salgo a finales del 83, hace, vamos, casi 38, sí, 38 años, ¿ok? y después regresé en algunas ocasiones, este, pero un touch and go, ida y vuelta cuando uno sale, uno se olvida, este, uno se olvida de lo que es el registro de tu país, ¿ok? este, y mis recuerdos son, son efímeros, este, son recuerdos focalizados, este, en una determinada área una determinada zona, este, recuerdo comprar este pan en Robeño cruzar la Benevides, estaba enfrente a Aurora éramos los dos barrios, la Aurora, y nosotros estábamos enfrente este, y son los recuerdos que tengo, ¿no? no tengo más recuerdos, este y uno se olvida, y uno se va, y, este, y después viví, este, 16 años en la Argentina este, habría crecido más que todo en la Argentina, con familias argentinas este, mi interpretación del mundo, mi visión del mundo, este, desde el castellano parte de otro, de otro léxico, de otro, que yo trato de, 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 de reprimir para poder dialogar con ustedes, este y suprimir además, y suprimir, cosa curiosa, y suprimir, este pero lo que me llamó la atención son todos estos politicólogos que han ido apareciendo en la escena política del Perú, este, y me han parecido, este, muy interesantes, ok yo conocí a Pedro Castillo el 12 de abril de este año 2021 un día después de las elecciones, ok yo conocí al señor López Aliaga el 12 de abril, un día después de las elecciones después de ver la entrevista que le hizo este señor, este, tan bien articulado este, tan bien preparado, este muchacho, yo diría un muchacho yo tengo 55, nada, ¿qué tendrá este muchacho? 41, 42 años, 43 Diego Acuña, de, de un canal UPI, UCI, algo por el estilo, ok este, ahí fue que conocí a estos, este, candidatos a la presidencia y por supuesto que he sorprendido desde diversos ángulos, ¿no? desde, desde diversas aristas, obviamente, ¿no? ahora bien, después me empecé a, a, a meter un poquito más y conocí al señor Chincha, de RPP, este, conocí a varios pero, en realidad no recuerdo sus, sus, sus nombres, ¿ok? pero me pareció interesante este señor, este, Chincha, Jaime Chincha, de RPP yo no lo conocía, no tenía la menor idea de quién era y después han ido apareciendo otro que otro, uno que otro, este, eh, eh, politicólogo que han dado cuenta de la realidad, este, eh, eh, política del Perú, ¿ok? me llamó poderosamente la atención una señorita señora, no sé, señorita, no lo sé señorita, creo, este, pero la voy a mencionar después, ¿ok? entonces, cuando uno vive en el extranjero cuando uno no, no tiene mucho conocimiento de lo que pasa en un determinado país este, cuando uno no es parte del incendio para conocer, eh, 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 de manera, este, eh, vernacular, ¿ok? nativa, ¿ok? lo que acontece en tu país, tienes que vivir en tu país, ¿ok? tienes que saber qué cosa es lo que está sucediendo nosotros los que vivimos en el exterior tenemos una visión, este, generalmente de soslayo, ¿ok? el, 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 observar de soslayo quiere decir no solamente que observas de perfil sino que, además, observas con, este, eh, una indiferencia una indiferencia, este, eh, convalidada convalidas tu indiferencia, ¿ok? la observación de soslayo quiere decir que estás convalidando una indiferencia que entiendes que es un derecho un derecho por estar lejos, ¿ok? para que ustedes, más o menos, se, eh, organicen este, este tipo de fraseología, ¿ok? ahora bien, lo que me sorprendió de los politicólogos peruanos me sorprendió algo, este, que me llamó mucho la atención un politicólogo es un sujeto que entiende la vida política de un país, ¿ok? ahora, para entender la vida política de un país además, tienes que estar armado de un repertorio, ¿ok? recogiendo un término que acabo de mencionar frasiológico, filológico, ¿ok? que, de alguna manera, promueva simbolismos, metáforas, ¿ok? y, si es posible, hasta parábolas que, más o menos, muestren la realidad de lo que está aconteciendo en el país, el camión de basura, inevitable miren lo que es eso un monstruo que tengo que enfrentar todas las maneras ok, entonces hasta ahí vamos bien entonces apareció uno, apareció otro y yo, en realidad, trataba de, más o menos entender cuál era el mensaje que cada uno quería trasladar, ¿ok? ahora bien para trasladar un mensaje tienes que tener todo un equipo un equipo semántico gramatical que, de alguna manera, articule y organice tu frasiología ¿ok? y yo noté una cierta limitación en varios de los politicólogos les costaba dar cuenta de un fenómeno el politicólogo tiene que dar cuenta de un fenómeno de un incidente o de la reunión o de la convocatoria de una serie de incidentes o varios incidentes o múltiples incidentes que acontecen en la política de un determinado país en este caso, el Perú y les costaba mucho entonces yo decía ¿por qué les está costando tanto dar cuenta de un fenómeno? ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿por qué? ¿por qué ese impedimento? ¿es la formación académica? ¿es la formación del colegio primario? ¿del colegio secundario? ¿es la formación de la facultad? ¿de la maestría? ¿o es en sí el castellano de todo que representa la cúpula un politicólogo representa lo más alto de lo que está incapacidad del cuerpo que está incapacidad de describir lo que acontece en un país vendrían a ser un poco estos escritores o filósofos que empezaban a aparecer en la cultura griega ¿ok? sirio-fenicia ahora bien me llamó poderosamente la atención las limitaciones que tenían ¿ok? hasta que apareció este el señor Alberto Vergara un peladito una suerte de peladita de finales de los 70 comienzos de los 80 ¿ok? peladito este señor y me pareció bastante bien este articulado este señor este sabía exponer sus ideas sus hipótesis tenían una resonancia que finalmente llevaban una teoría que podía formular eventualmente una epistemología de lo que acontecía en el terreno político del Perú me pareció muy interesante ¿ok? bastante bien articulado bastante bien Alberto Vergara Alberto Vergara sí ese es su nombre Alberto peladito peladito pero la que me llamó la atención sobremanera y quedé este quedé completamente es decir quedé impávido no lo podía creer y habían fracciones de su discurso que me llevaban ¿ok? a quedar hasta paralizado decía Dios mío qué capacidad que tiene esta chica esta chica es politicóloga ¿ok? aparte creo que es politicóloga de profesión ese es su oficio ¿ok? su nombre es Saray Toledo Saray Toledo Saray Toledo no sabía que eventualmente sería la hija de un expresidente que ahora andan en problemas de Tolitas de Tolitas Toledo ¿cómo era el nombre de Toledo? me olvidé presidente Toledo dos mil dos mil y pico ¿cuándo asumió Toledo? dos mil uno dos mil seis por ahí dos mil uno dos mil seis previo a Alan García o previo a Humala no, no olvidé me olvidé no importa eso no importa sería la hija del expresidente Toledo este me pareció que tenía una facilidad una facilidad para exponer sus conceptos facilidad quiere decir que a una hipótesis tú le ves la elasticidad ok la elasticidad y la ductilidad la ductilidad que no es otra cosa que el ejercicio ok de poner presión y estar en capacidad de flexibilizarse ok esa es la capacidad que tiene esta chiquita esta chiquita no creo que debe tener unos 30 años 28 29 30 años no creo que tenga más tiene la capacidad de llevar una hipótesis y convertirla de manera fugaz en una teoría ahora bien cuando describe una teoría la describe con una facilidad que te lleva te lleva a ese incidente a ese evento te describe de manera de manera casi 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 presencial lo que aconteció en el Ecuador en Bolivia en Chile en Colombia ok tiene un registro casi fotográfico además además este de que se trataría de un registro casi fotográfico lo que me sorprendió fue que te describe los fenómenos de manera taxativa ok taxativa quiere decir describir algo taxativamente quiere decir que la descripción va paso por paso una llave abre otra llave una tercera llave abre una cuarta llave y finalmente se descubre todo un escenario y esa es la capacidad que tiene esta chiquita Sarai Toledo aparte muy guapa cosa cosa que me llamó poderosamente la atención muy guapa esta chiquita es hija de Toledo loco guapísima esta chiquilla pero guapísima guapísima pero guapísima ahora bien ¿por qué esta chiquita está muy por encima de los otros políticos es la pregunta que yo me formulo porque no tan lejos de este señor Vergara ok pero muy lejos de los demás políticos que no quiero mencionar ni nombres ni apellidos pero esta chiquita está pero a ver vamos a ver sobre 100 esta chiquita está en 95 96 97 este señor Vergara está en un 65 los demás están en un 35 40 para que ustedes entiendan la diferencia de lo que es la apreciación el comentario que puede realizar esta chiquita con respecto a un fenómeno político con respecto a los otros politicólogos esta chiquita está pero lejos pero está en la punta en la punta es que no es que no hay forma de comparar ok el nivel de esta chiquita con la gente que viene a la saga y miren que este señor Alberto Vergara es muy bueno ojo es muy bueno es buenísimo es buenísimo pero es que está a un 30% de esta chiquita y los demás o las demás están pero ahí en la cola ahora bien que es lo que sucede en la vida todo pasa por la oportunidad ok en la vida todo pasa lamentablemente a mí me costó mucho entenderlo y lo entendí porque siempre me ha gustado hacer las cosas por mí mismo no me ha gustado nunca me ha gustado que me abran puertas ok siempre yo he tocado mis propias puertas por eso he vivido solo toda mi vida es la historia de mi vida pero a veces a veces la oportunidad te toca la puerta por medio de una conexión ok de una relación de a quien conoces a quien no conoces este yo pienso que esta chiquita está en capacidad de ser no solamente es que lo es en este momento la politicóloga número uno de todo el Perú es que no tiene competencia está muy pero muy pero está pero lejos lejos para que ustedes entiendan para que ustedes entiendan esta chiquita está en la NASA y las otras o los otros politicólogos están tratando de diseñar un satélite en una facultad de Sudamérica por no mencionar un país para que vean ustedes la diferencia entre un personaje y el otro personaje ok ahora bien eso me llamó la atención ok por qué por qué tantas diferencias qué cosa pasa por la capacidad pasa por la formación académica pasa por las oportunidades pasa por la crianza pasa por tu familia por qué se dan estas cosas por qué este impedimento para poder describir un fenómeno por qué un politicólogo tiene que tener impedimentos para describir un fenómeno por qué el castellano no te da para describir un fenómeno eso es algo que tiene que ser observado el castellano te tiene que dar yo puedo entender los problemas que tiene el señor Pedro Castillo viene de una chacrita no le puedes pedir mucho tiene serios impedimentos obviamente pero esta gama de politicólogos y politicólogas no tienen esos impedimentos de una u otra forma han crecido no sé en Arequipa en el Cusco en Piura en Lima no creo que tengan esos impedimentos no van crecido en una chacrita con toda seguridad con toda seguridad pero eso es un poco lo que quería señalar que de adonanado corríjame adonanado ahí me confundí con esa palabra es que hay palabras que a veces a veces se me escapan yo hablo casi todo el día hablo en inglés en realidad y de repente hablo en castellano anonadado 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 con la capacidad de esta chiquita una cosa increíble una cosa aparte muy muy linda muy bonita muy bonita yo pienso que los grandes canales del Perú se estarían perdiendo de un elemento que puede elevar los ratings pero así a la punta del cielo a la punta del cielo yo soy Miguel desde South Beach Florida ya regreso con otro video adiós chao chao chao